Hola, hola chicas bellos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Miren, muchachas, chicos, les quiero mostrar lo que estoy haciendo. Aquí tengo cocinando este plazo en adobo. Ya está preparado, ya está listo para apagarse. Ya la carne ya está en su punto. Y de este lado, tengo mis frijolitos negros. Le tiré unos chiles verdes para darle un mejor sabor. Ya los freí, le quemé mucha cebollita para que le dé muy buen sabor. Porque en unos minutos, bueno, no en unos minutos, como en unas dos horas me tengo que ir. Hoy tengo ganas de echar el chisme, chicas, con ustedes. Quiero contarles, mientras estoy haciendo mis cosas, quiero contarles por qué y qué es lo que estoy haciendo. Y por eso mismo ando con mi pelo muy recogido, muy quitada de la pena. Pero muchachas, quiero platicarles que estoy haciendo un trabajo nuevo. No sé si se hayan visto el video de donde les hablaba de que estaba vendiendo ropa. O que vi para empezar, no, que estaba vendiendo ropa. Sí, chicas, este, yo mucho, mucho tiempo atrás, bueno, muchos años, estuve vendiendo carros cuando estaba acá, en México. Ya después que me fui a vivir a otro, a otro país, pues este, me dediqué a otra cosa. Regreso y vuelvo a intentar vender, dedicarme a la compra y venta de carros. Pero en realidad no me funcionó, ya no me funcionó como esperaba. Entonces, como ustedes saben, siempre tiene uno que seguirle buscando nuevas opciones para seguir saliendo adelante. Después, mi hija me contactó con una mujer que vende pacas de ropa americana. Compré una paca y estoy iniciándome en esas ventas. Pero siempre vas iniciando y a veces las cosas no salen como quieres porque tú quieres ver. Todo es paciencia. Todo hay que tener paciencia para todo. Y ese es, ese es la, realmente lo que te lleva al éxito. Pero yo necesitaba querer traer dinero más rápido a casa. Y entonces decidí que, empecé a pensar mucho qué hacer, qué hacer. Y yo soy muy fiel creyente de la, la ley de atracción. Y siempre lo que pongo en mi mente siempre lo logro. Yo soñaba con un trabajo en el que tú pudieras agarrar dinero diario, diario. Porque eso es lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona de un negocio, de un trabajo que te dé buenos beneficios. Perdí la cuchara que voy a usar para el arroz. Ya la tengo. Bueno, entonces mientras cocino y termino de cocinar, pues sigo practicando. Entonces así estaba yo en ese plan de, de querer. Pero por suerte, y yo siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos. Y lo sigo diciendo. Y sí, en una, en una mañana mi hija me dice que no llevaba, se fue a trapar, no llevaba lonche. Y le digo, ¿qué te parece si quieres te llevo? Y ya que voy para allá, pues ofrézame, que ahora sí que recomiéndame ahí con, con los que están cuando menos para, para este, para sacarlo del gas. Y que creen muchachas. Que les ofreció mi hija comida. Y aceptaron, aceptaron sus compañeras de trabajo. Y pues, yo dije, de aquí soy. Enseguida me puse las pilas. Y órale, que les empiezo a preparar la comida. Mira, mi, mi gusto es, o mi, mi satisfacción es, que aunque pareciera que al final del día me la llevo como muy a prisa, pero no es así muchachas. Miren, mi, la, la niña chica, venga a las ocho de la mañana al trabajo, al, a la escuela. No, los grandes al que van a entrar a las siete. La niña entra a las ocho. Entonces, las cuatro horas que está la niña en el, en la escuela, son las horas que yo trabajo para irme a vender. Así que, la niña sale doce y media. Yo de la caja tengo que salir doce, veinte para agarrar las doce y media. Y a veces, a veces, la maestra, este, saca a sus alumnos un poquito más tarde. Así que, ando ya con el corre, corre. Porque a la una yo tengo que entregar la, la, las, las órdenes de comida. Y los dos secundarios salen a la una diez. Entonces, ando así. Pero, ¿qué pasa? Lo hermoso y lo que me encanta es que después de, de agarrar a los niños, yo también estoy libre. Ya para limpiar la cocina, porque, pues, la deja uno un desorden en lo que estás cocinando. No te da tiempo a estar, eh, lavando trastez mientras cocinas, ¿verdad? Entonces, esa es lo que me tiene bien contenta, chicas. Bien contenta porque aprovecho mi tiempo. Y para hacer ejercicio, pues, igual, para brincar un poco, aunque sea y sudar, me tengo que levantar a las cuatro y media. Para que, para que así a las, a las seis. Déjenme probarla conmigo, a ver si tiene sal. Le falta poquita. Así a las, a las seis de la mañana yo ya estoy terminando de limpiar, de barrer, de dejar todo en orden y preparar el desayuno para los que se van a la escuela. Pero sí, muchachas, lo que he pedido toda la vida, todo lo que he pedido siempre, a Dios, gracias, me lo da, me lo da, muchachas. Miren, mi cocina quizás no es muy bonita. Mi cocina para mí es lo máximo porque, porque pues, aquí vivo, aquí cocino. Entonces, pues, es maravilloso porque, aunque le tengo, déjenme les muestro. Aunque para que no se me llene de grasa, le puse papel. Miren, le protegí con papel. Pues esta es mi estufita. Ahorita mi mesa está en un desorden. Aquí tengo mi, cocinando mi, mi arroz. Aquí están mis frijolitos. Entonces, pues, la verdad, pues para mí es algo bonito porque ya, ya, ya lo tengo acomodado. Entonces, como les digo, mi, mi cocina antes estaba muy fea. Mi cocina era diferente. Antes tenía cables por todos lados porque ni siquiera tenía la, la instalación de la, de la luz. O sea, tenía luz, pero no tenía la, no tenía ni lo que era de plomería, ni tenía lo que era de electricidad. Así de fácil. Recuerdo, ahorita, precisamente, que estoy platicando con ustedes, recuerdo que mi madre, cuando era yo muy chica, a mí se me antojaba algo y si yo no me lo comía, me enfermaba. Y luego quería algo y siempre, siempre he sido como que, no es que sea como que mala onda, ¿verdad? Pero siempre como que pedía cosas caras. Entonces, mi mamá, me recuerdo que en una ocasión me dijo, o sea, muy enojada, a ella me dice, hija de la chingada. ¿Quieres que lo diga? ¿Lo digo? Hija de la chingada. Bueno, a ella no se lo veía tan bonito como a mí, ¿verdad? Dice, ojalá y te encuentres un marido rico, millonario, para que te pueda dar gusto en todo y te compre lo que quieras. ¿Qué creen, chicas? ¿Qué creen? Pues no. Por eso tengo que trabajar. Pues no, no encontré marido rico, millonario, tampoco lo tengo, pero, pero miren, aquí tengo la energía, tengo las ganas de trabajar, de echarle para adelante, gracias a mi madre. Mi madre me enseñó a trabajar, porque ella, aunque estaba, estaba con mi papá, ella siempre, siempre estaba trabajando, estaba buscando la forma de sacar más dinero. Y, este, y, y nosotros, pues, veíamos cómo, cómo ella hacía para seguir trabajando, para echarle, no sé si yo siempre digo que si yo sé trabajar es gracias a mi mamá. De verdad que gracias a ella, se lo agradezco mucho a ella, adiós primeramente. Y, este, y, pues, aquí estoy, dándole para adelante. Ella tenía su marido y le echaba ganas. Yo no lo tengo, pero con más razón le echo ganas. Entonces, no, no siempre es necesario tener a alguien que venga y te dé las cosas. Hay que sabérselas ganar también, hay que sabérselas también, este, tener la motivación, tener las ganas de salir adelante. Yo a veces oigo o platico y dicen, ay, es que, es que mi marido es un, un flojo. Es que mi marido no tiene ganas de motivarse, no se motiva, no tiene motivación, no tiene espíritu de superación. Yo les digo, chicas, de verdad, pues, háganlo ustedes. Si ustedes tienen las ganas de superarse, échenle ganas. Denle para adelante, hagan lo que puedan hacer, aunque la comida no esté rica, mientras la vendan, échenle ganas. Ya la mejorarán en el, en el, en la práctica. Eh, ¿saben hacer tamales, chicas? Hagan tamales y vendan sus tamales. Quieren ir a vender, aunque sea, en raspados, nieves, pues, lo que ustedes puedan hacer, muchachas, con lo que ustedes puedan, es mejor hacer tu lucha, tu trabajo por ti misma, a tu tiempo que tú tengas libre y que tú quieras dedicarle, que irte a trabajar a, a una compañía, irte a trabajar para alguien, en el que le tienes que echar gana y vas a estar al, al sueldo que ellos te den, al tiempo que ellos te den. Y, por un, por otro momento, por otra cosa, pues, abandonarás. No abandonarás, pero sí, pues, dejarás a tus hijos más tiempo solos, no los disfrutarás igual, no los atiendes tú misma. Entonces, muchachas, de verdad, no hay como, si el marido no le echa ganas, pues, échenle ustedes. No se lo demuestren a él. Bien, antes de demostrárselo a él, demuéstrenselo a ustedes mismas, que sí pueden y no necesitan que alguien venga a hacer lo que ustedes desean, hacerle o a darles lo que ustedes quieren. Aprendan a respetarse, aprendan a quererse, aprendan a papacharse. Dense besitos, si es necesario, porque no hay obligación de a otra persona que venga a querernos, que venga a papacharnos. En una relación es parte de dos, para que se puedan apoyar, para que se puedan dar el cariño que desean, que necesitan. Pero no es obligación de nadie. ¿Por qué? Porque si lo ves como obligación de esa persona, de tu pareja, de tu esposo, de tu, lo que sea. ¿Saben qué es lo que pasa, muchachas? No sé si se han dado cuenta, pero hasta las telenovelas pasan. Continuas en el día de hoy. Se enfoca uno tanto en que la persona venga a darnos lo que queremos, lo que necesitamos. Y luego, por alguna situación, por alguna razón, esa relación no funcionó. ¿Y cómo quedamos? Peor de cómo llegamos. Porque más viejas, más cansadas, más estresadas y sin nada. ¿Por qué? Porque si el marido llegó a hacer algo en el matrimonio. Pero no te quiere dar nada o no te da nada. O te vas a pelear a la corte para que te dé algo. Y si no te da, ¿sales con lo que puedas o con lo que llevas puesto? No, muchachas, de verdad. Así te lo están dando. Búscale, búscale, piénsale. Bueno, hombres y mujeres, ¿verdad? Pero también hay hombres que a veces no se esfuerzan mucho. Y cuando esa relación termina, pues si la mujer tenía como que más habilidad para hacer dinero o para tener una habilidad económica media o, pues, quedan ellos también así como en un principio. Y eso no está bien porque no podemos pensar en que al irnos o al estar con alguien es para que lo que ya tenga te pertenezca, te corresponda. No es así porque si la persona no lo ve y no lo analiza así, pues no. Al contrario, que eso nos motive que si él o la persona que conoces o la persona que tengas más cerca de ti le echa ganas a trabajar y ves que ella o él está obteniendo beneficios de su trabajo porque si tiene el espíritu de superación, pues de eso aprendamos. No perdamos el tiempo con amiguitas, amiguitos que nada más son para perder el tiempo, que en su mente no tienen otra cosa más que fines de semana divertidos y fines de semana de paranda y fines de semana para echar el rollo. Pues sí, es bueno, pero no es como dedicar nada más a eso. Y mientras, ¿en qué estamos haciendo para el día que lleguemos a viejos? ¿Por qué no decirlo tal cual es? Cuando lleguemos a viejos y porque hayamos tenido seis, siete, ocho, cuatro hijos, pensemos, no, pues ellos van a ver por mí. No siempre es así, muchacha. No siempre es así, muchachos, de verdad. A veces como hijos somos egoístas. A veces como hijos nos preocupamos nada más con nosotros. Y a veces, aunque queramos como hijos, no podemos ayudar a veces a los padres. Pero precisamente por eso, ahorita que podemos, ahorita que pueden muchachos si están jóvenes, tú si eres una jovencita y es primera vez que escuchas a una persona, bueno, escuchas a alguien como yo decirte o decir esto, porque a veces en casa no escuchamos esta orientación. No lo digo como consejo, lo digo nada más como orientación por, porque, por mis vivencias, por mis experiencias, por muchas cuestiones así. Por eso les digo, trabajen para cuando ya no puedan, trabajen para cuando lleguen a viejos, no estén pensando y dependiendo de otras personas o de la familia que a veces son los hijos. No, porque a veces si el hijo quiere, a veces la esposa no permite. Entonces, si la hija quiere, a veces el esposo no permite. Entonces, ahí hay una forma muy, muy, muy fea, muy difícil, muchachas, de poder querer ayudar a nuestros padres. Entonces, por eso yo trato, estoy diciéndoles de que, échenle ganas, aprovechen su tiempo, aprovechen sus energías, aprovechen su juventud ahorita que pueden. Si estás estudiando y puedes hacer un negocito allí, vender cosméticos, vender aunque sea los chicles con tus compañeros y te das ese tiempo, hazlo, no es vergüenza, vergüenza es no traer ni para el camión. Eso es vergüenza, robar y eso sí te encuentran todavía, pero no es malo, así seas un profesionista, no es además hacerte un negocito extra, porque la situación es tan difícil. Está difícil y, quién sabe, si no se ponga peor. Por eso yo les comento, les oriento, les quiero motivar, chicas, les quiero motivar como yo lo he hecho, porque si yo les contara, ¿desde cuándo yo he tenido en mente siempre el trabajo? No les voy a decir que alguna vez no me, que nunca me he ido a trabajar para alguien o para alguna compañía, sí, muchacha, sí lo hice por muchos años. Y, pero si supieran a qué edad yo empecé, y de qué manera empecé a hacer mis negocitos para salir adelante, pero eso sería otro, otro, otro video, otra historia, otro story time. Por ahora nada más les cuento eso. Que pues, al menos a mí, me encanta, me encanta poderme ganar mi dinero. Ahorita yo digo, mientras Dios me permita, me dé salud, me dé fuerza, me dé energía, me dé, eh, mi, pueda yo caminar y seguir echándole para adelante, yo le voy a echar, porque como siempre, como siempre digo, yo si me quedo sin hacer nada, o sentada mientras los niños están en la escuela, uy, yo me muero y me envejezco más, más rápido. Yo soy feliz, así, trabajando, y si voy a ganar dinerito, más mejor y más feliz, más agradecida a Dios, y lo, eh, lo, lo, este, lo valoro más, y lo, me alegra que sea de mi sudor. Que nadie venga a decirme, oh, si tiene eso es porque yo se lo di, o si tiene eso es porque ella fue y hizo algo que no, que no, que no debería hacer, o que le pueda avergonzar, o, o si algo no, no le gusta a alguien decir, ah, pues ya, no puede, no, muchachas, eso es el orgullo que a mí me da. Para mí es un orgullo poderme ganar mi dinero limpiamente, y sobre todo, sin que nadie venga a decirme, eh, porque lo tienes porque yo, lo, lo tienes porque haces cosas indebidas. No, muchachas, eso es mi máximo orgullo. Y lo que yo, les digo a mis nietos, les digo, chicos, pónganse a trabajar, aprendan a trabajar, así lleguen a tener una profesión, no importa, ustedes pueden aprender a hacer negocios, y por estar con el negocio, casi se ve queban los frijoles. Bueno, eso ya está. Voy a, voy a bajar esto, porque el tiempo se va, y no voy a alcanzar a, preparar mis órdenes. Agua, hay que echarle, hay que venir el agua, a la, a la dos. Un arrozito blanco, para acompañar el adobo. Me falta agua. Que si tienes a tu esposo, y te mantiene, y les va bien, y no, no necesitas trabajar tú, buscar un, un trabajo, o una forma de ayudarte, económicamente hablando, bendito sea Dios, mi amor. Pero aún así, que no te falte nada, y que tengas quien te lo dé, o quien te mantenga, está muy bien, está correcto, pero mija, no te quedes, en tu zona de confort, muy cómoda, muy sentada, trata cuando menos, de hacer algo, por tu persona, o para tu salud. Trata de caminar, trata de, de ponerte, ve videos, ejercicio, lo que sea, y haz algo por ti, en lugar de quedarte, ahí sentadas, nada más, mirando televisión, que a veces, eso es mucha pérdida de tiempo, y abandono de uno, como persona, porque a veces, por estar entretenida, en tu programa favorito, se te olvida, que no te has quitado la pijama, se te olvida, que no has hecho tu cama, se te olvida, que no te has bañado, se te olvida, que no te has peinado, a veces, hasta, hasta, suele llegar, a olvidárselos, que no nos hemos cepillado, a los dientes, si, entonces, mija, de verdad, yo te lo digo, de corazón, te lo digo, como una mujer, mayor, como una mujer adulta, que soy, y que, he tenido que, vivir, muchas cosas, para poder, yo sentirme, con esta emoción, que tengo ahorita, con esta tranquilidad, porque todavía, me falta hacer muchas cosas, pero sé que, con la bendición de Dios, lo voy a lograr, y sé que, lo voy a lograr, nomás que me ponga, echarle ganas, y hacerlo, lo voy a hacer, y como te dije hace un momento, en otra historieta, te voy a, hablar más, cuando yo era, muy jovencita, entonces, te platicaré, una gran historia, una gran historia, que tal vez, te pueda motivar mejor, que, 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 que esta que te estoy contando, agua, bueno, mis amores, quería compartirles eso, mi nuevo, mi nuevo business, mi nuevo business, que estoy vendiendo comida, estoy contenta, eso quería compartirles, para motivarles un poquito, a que si, eres de las que estás pensando, qué hacer, o cómo, cómo empezar, o cómo hacerlo, pues es el momento corazón, es el momento de empezar ahorita, el momento es hoy, en este momento, en este instante, así es que, a darle, cuando uno tiene ganas, y quiere superarse, quiere hacerlo, quiere echarle para adelante, créeme, créeme, te lo digo, por experiencia, no necesitas un gran capital, a veces, por querer juntar, pensando que necesitas un gran capital, porque quieres empezar con algo grande, eso, a veces, esos negocios, son los que tardas más, para recuperar tu dinero, y para ganar, tu, tu sueldo, así es que, si empiezas por lo poco, empiezas por lo chico, por lo, por vender empanadas, por vender dulces, te lo, te lo aseguro, que muy pronto, ves, enseguida, ves la ganancia, porque recuperas dinero, y sacas tu día de sueldo, así es que, mija, corazón, adelante, dale, dale, deja la pena, deja la pereza, deja tu zona de confort, y echarle para adelante, así es que, les deseo, un hermoso día, dependiendo del horario que me veas, tarde, noche, y muchísimas, muchísimas bendiciones, un besote, un besote, eso es todo, por el video de hoy, que se la pasen bonito, bye, y empezar a trabajar, mis amores, empezar a trabajar, que es lo más maravilloso, ganarte tu dinero, y no traer tu cartera, sin, un peso, eso es lo más padre, así es que, denle, que Diosito nos ayuda, y los tiempos de él son perfectos, siempre es en un momento, que es el correcto, no en el momento, que nosotros lo queremos, bye, 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 bye,